¿Qué es la deshidratación? La necesidad o esa conciencia de tomar agua si es que no tenemos sed, ocurre el episodio de deshidratación, porque cuando tenemos sed, ya la deshidratación se instaló. Por eso hay que condicionar a los abuelos a que tomen agua y darles a los bebés que tomen agua, y nosotros mismos que somos conscientes de la situación, tomar agua aún así si no tenemos sed. Porque esa va a ser la situación que nos va a proteger de estos golpes de calor. Ninguna cantidad de agua excesiva que se toma va a estar de más en estos días, ya que se va a transpirar, se va a orinar, va a exceder de nuestro cuerpo, va a salir de alguna manera y no nos va a perjudicar. Y nos vamos a estar protegiendo de esta problemática. El clima estos días es muy caluroso y es muy seco. Entonces, muchas veces uno asociaba la situación de la deshidratación con la cantidad de transpiración. Y realmente podemos estar haciendo una importante deshidratación sin ninguna gota de transpiración, ya que la misma, ante la sequedad del medio ambiente, se evapora y produce doble problemática. Primero que no la vemos, no vemos el agua que se está perdiendo y segundo que no va a estar refrigerando nuestra piel, porque para eso es la transpiración, para enfriar nuestro cuerpo. Entonces, por lo tanto, eso nos está llevando a una situación crítica que cuando nos queremos dar cuenta estamos complicados. También es importante sacarlo del mito de la sal. Uno debe ingerir una pequeña cantidad de sal, que eso nos va a ayudar a tomar agua. Pero si nosotros ingerimos elementos que tengan sal y no acompañamos con una abundante cantidad de agua, vamos a estar concentrando nuestro interior, nuestro medio interno también, y va a ser una forma de deshidratación que tenemos. Entonces, lo más importante es, en primer lugar, el agua pura, lípida, como corresponde. En segundo lugar, el jugo de frutas podemos ir acompañando. Y después podemos tomar otro tipo de líquidos y jamás bebidas alcohólicas, porque tiene un efecto vasodilatador termo, regula mal la temperatura de nuestro cuerpo, entonces las bebidas alcohólicas están contraindicadas.